Y la exestrella de K-pop, Yuseung Jung, argumenta que le deberían dar el derecho de permanecer en Corea porque tiene más de 38 años. El 17 de noviembre, las divisiones administrativas 9 y 3 del Tribunal Supremo de Seúl celebraron la segunda audiencia del juicio de apelación por la cancelación de la denegación de emisión de pasaportes y visas presentado por Yuseung Jung contra el consulado general de Los Ángeles en Estados Unidos. En este día, el representante legal de Yuseung Jung dijo, no creo que haya habido un proceso de revisión discrecional objetivo especial en el consulado. La constitución también garantiza la protección de aquellos que nacieron en Corea y adquirieron la nacionalidad extranjera. Actualmente, Yuseung Jung está siendo tratado peor que los extranjeros comunes. El consulado general de Los Ángeles refutó que la emisión de visas es un ejército de soberanía específico del Estado y un área donde la agencia administrativa ejerce una amplia discreción. En respuesta, el representante legal de Yuseung Jung insistió, de acuerdo con la ley de Corea, en el extranjero, incluso si ha renunciado a su nacionalidad con el propósito de evitar el servicio militar, es correcto otorgarle el derecho a quedarse si tiene más de 38 años. En respuesta, el consulado general de Los Ángeles desestimó su refutación diciendo, Es problemático interpretar la disposición de la ley como diciendo que el Ministerio de Justicia debe emitir una visa incondicionalmente solo porque tiene más de 38 años. En enero del 2022, Yuseung Jung iba a servir como trabajador del servicio público para cumplir con su servicio militar obligatorio, pero obtuvo la ciudadanía estadounidense para evitar el servicio militar antes del alistamiento y se convirtió en la única persona en la historia a la que se le prohibió la entrada a Corea del Sur por adquirir ciudadanía. Posteriormente, trató de ingresar a Corea con una visa de entrada coreana en el extranjero, pero no pudo.